Bueno, continuamos en la mañana y como le veníamos comentando, lo tenemos en nuestro estudio a Danilo Pato Viganoni, que este fin de semana se viene otro de los festivales luego de la pandemia, luego de, bueno, de parar por ahí un tiempito. Danilo, bueno, bienvenidos, buenos días, bienvenido a la mañana. Hola Silvio, buen día, un gusto de saludarte, y sí, después de estar tanto encierro, podemos volver a hacer el festival, así que bueno, con todas las pilas puestas, por lo menos dice que va a haber buen tiempo, que ya no es poco. No es poco, ¿no? Así que, bueno, se viene en un lugar distinto por ahí. Sí, en el predio La Vasca, ahí, bueno, me brindaron todas las posibilidades para hacerlo ahí, así que bueno, ya ni lo dudamos, el lugar está hermoso, un lugar nuevo. Está lindo, lindo lugar. Bueno, que la gente, bueno, tiene, como todos tienen que conocerlo, pero bueno, para la gente de Concepción, que nosotros dependemos siempre de la gente de Concepción del Uruguay, la gran masa, si bien de los pueblos ayudan, pero necesitamos siempre la gente de la ciudad, la gente de Concepción, que es la gran masa. O sea, le queda más a mano todavía, y bueno, y esperar, parece que va a ser buen tiempo, ahí estamos armando el escenario, y bueno, y esperar el sábado, hermano, el sábado y domingo, el domingo ahorramos con el torneo otra vez de truco, ya tenemos como 20 parejas anotadas, y muchos han llamado por teléfono, así que creo que vamos a andar bien. No sé si vamos a llegar a 100 parejas, como llegamos a la otra vuelta, o 120, pero va a andar bien, seguro que va a andar bien, porque hay mucho interés, mucha gente está preguntando, así que vamos a andar. ¿Y el truco a qué hora se va a arrancar, Pato? Y el truco, como siempre, a las 2 de la tarde, el domingo, a las 2 de la tarde, la tarjeta vale 2.000 pesos para la pareja, o sea, con la entrada incluida al festival, y tiene que estar, los que no compran la tarjeta anticipada, que por ahí la pueden conseguir en la radio de San Justo, pero el que no la tiene, puede ir hasta que esté a las 2 de la tarde ahí, compra la tarjeta a la entrada, si ella paga la tarjeta, y ya entra en el sorteo. Tiene que estar a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde ahí, porque siempre nos lleva unas 5 horas, más o menos, lleva un tiempo. Claro. Y ya siendo de 50, 60, 70 parejas, ya te lleva un tiempo, te llevan 4 o 5 horas, seguro. Sí, sí, sí. ¿Qué premios tienen, por ejemplo? Nosotros garantizamos el premio, garantizamos 50.000 pesos, eso lo garantizamos. Después de ahí, lo mismo, si llegan más parejas, se agrandan, pero eso lo garantizamos para que la gente sepa que hay 50.000 pesos, es garantido. Y después, bueno, es lo que, si llegan más parejas, se va agranda el pozo. Está bien, está bien. Para todo, bueno, eso arrancaría el sábado. El sábado. Esto arranca el sábado todo música para bailar, con un montón de amigos conocidos, Marcos Martín, Juan Pigavino, Alejandro y Daniel, que van a hacer el cierre. El cierre, el sábado a la noche. El sábado a la noche, el Piento Otero, los chamamiseros de... Facundo y su chamamiserio de Lisión. Exactamente, Facundo. Está bien. Sí, chamamero va a ir los dos días, un grupo por día, y después, bueno, todo para bailar. Está bien, está bien. La entrada para el sábado, 500 pesos. 500 pesos. 500 pesos para el sábado. Y el domingo, también 500 pesos, que se va a hacer más folclórico. Sí. Sí, están los cantores del Alba. Los cantores del Alba, que me han preguntado mucho, desde el primero mayo, que querían venir, me preguntaban qué día estaban. Sí, la rompieron todas en el... Van a estar las 10 de la noche. Ajá. La rompieron todas en el que hicimos en el balneario. Ajá. La arena del río, la rompieron. Sí, sí. Y viene un grupo que se llama jóvenes musiqueros. Ajá. No sabés lo que son. Pero es de la Rompermal. ¿De dónde son? Son de Buenos Aires. Ajá. Pero la Rompermal, pero ellos están en Santiago del Estero, y como hicimos una amistad, van a pasar por acá. Así que... Esa es la rompermal. Son 5 o 6 músicos, no sabés lo que tocan. Violín, guitarra, charango. ¿Eso van a estar el domingo? El domingo también. El domingo. Hasta después de los cantores del Alba. Ajá. Ah, de Godequén. Godequén es un pueblito que está a unos 150 kilómetros de Rosario, más o menos, por ahí. O sea, que Godequén es un pueblo como fue el nuestro. Digo, hablo de Casero y de San Justo. Hace 20 años atrás, así es. Las bicicletas todas tiradas afuera, las casas todas abiertas, los autos todos abiertos, con todas las llaves. Sí, sí, sí. Es un pueblo chiquitito, pero tiene eso que teníamos en un tiempo nosotros. Sí, 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 la libertad. Un pueblo hermoso. Y toda la gente te saluda. Y la verdad, un pueblo barbueno. Mis amigos ellos, fui a cantar el otro día, hicimos una gira. Estuve en Godequén, después nos fuimos a Casilda. De Casilda nos fuimos a Giles. Después de ahí de Giles nos fuimos a San Salvador. Así que, bueno, una devolución de atenciones. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos nosotros es hacer, conocer lugares y traemos los amigos. Lo que hubo una de las posibilidades de ir a otro lado, ¿no? Por supuesto que sí. Se facilita. Pato, bueno, buen acceso, buen todo. ¿El estacionamiento va a ser adentro del predio? El estacionamiento va a ser adentro del predio. Entrás, se te cobra la entrada adentro y ya estacionás. El estacionamiento no se va a cobrar. Sí. Un predio tiene como tres kilómetros de tres hectáreas. Tres hectáreas, sí. Un predio hermoso que, bueno, se está haciendo un circuito ahí, bueno, pero igualmente los autos van a estar cuidaditos ahí. Sí, un lugar hermoso. Un lugar muy lindo. Sí. Un lugar muy lindo con sombra. Sí. El escenario va a estar ahí. El escenario va a estar de espalda a la entrada. A la entrada. Lo armamos ahora, porque compramos un escenario, pero bueno, cuando lo empezamos a armar, tiene como 15, 15, 16 metros de 15 creo que tiene, de ancho y menso. Sí, sí. Lo estamos armando ahora, porque está todo desarmado, lo estamos armando, ya está con techo y todo. Pero bueno, estamos viendo si le podemos armar el techo por esta vez o no, pero ya lo estamos armando para cantar en ese escenario. Está bien, está bien, está bien. Así que vamos a ver qué pasa. Hay mucha sombra, lindo espacio, por ahí alguno si se quiere refrescar tenemos la pileta. La pileta, eso es como para la madrugada. ¡Ja, ja! Alguno que está pasado el gol. Sí. Sí, no, bien. El lugar, ya como te digo, el lugar está bárbaro. Hay que tener cuidado con la salida nomás, bueno, que vamos a poner gente a que cuide, principalmente por si viene alguno por la ruta, ¿no? Sí. Me gusta que hay un puesto de río ahí. Sí. Pero bueno, hay que ponerse a laburar, no hay otra. Hay que laburar, hay que cuidar. Hay que cuidar que vamos a poner unos conos y después vamos a poner, aparte de los conos, vamos a poner carteles, despacio, peligro. Y bueno, y poner gente afuera, iluminar un poco y poner gente afuera. Está bien, Pato. Bueno, ¿y qué servicio se le va a brindar a la gente? Bueno, además de la cantina. Bueno, cantina, choripán, pizza, empanada, todo lo que es comida rápida. Son puestos, distintos puestos que hemos vendido. Sí, sí, sí. Así que, a ver, comida, a ver, lo que no va a haber asado porque es imposible. Sí, no, es imposible. Es imposible. Nosotros estuvimos hablando el otro día que vendiendo un asado con cuero, por ejemplo, a dos mil pesos al kilo, no sabés si te queda un mango. Claro. Y imposible, hoy hacer asado, imposible. Imposible porque no sabés la cantidad que vas a vender y por ahí se estila mucho la comida típica, la pizza, la empanada, el choripán, el pancho. Y abarata un poco también los coches. Sí, sí, sí. En un momento es una situación que no está de todo bien. En un país que todavía está golpeado por el COVID, la gente está recansada, está encerrada, pero bueno, el poder económico también está complicado también, ¿viste? Así que, bueno. Pato, la gente para mejor comodidad llevarse asiento. Que se lleve los asientos, sí. Sí. Ahí vamos a poner alguna mesa, porque no tenemos mucha, vamos a poner alguna mesa, alguna silla en frente a la cantina, por ahí. Seguramente va a servicio humoso. Vamos a tratar, ¿no? Estamos hablando, arreglando eso. Vamos a poner una mesa y la silla, pero sí, que se lleve un asiento que es lo mejor. Sí, sí. Siento, una mesa, lo que quiera. Sí, sí, una mesita para ponerla. Sí, y el preio es inmenso, así que el lugar hay, el sonido ya, hoy vinieron a descargar todo el sonido. Ya estamos preparados como para, bueno, como para esperar que sea una linda fiesta. Está bien, está bien. Bueno, arrancaría el sábado, veintiuna, veintiuna hora, veintiuna y treinta, para arrancar veintiuno en punto. Ajá. Para arrancar veintiuno en punto y vamos a terminar, si no hace frío, si no hace frío vamos a terminar capaz a cuatro de la mañana. Sí, sí. Todo baile. Va a terminar, seguramente va a estar, van a hacer el cierre, Alejandro y Daniel, van a hacer el cierre, va a abrir Marco, porque Marco después se tiene a otro lado, a las veintidós abre Marco Martín. Así que arranca. Bueno, ahí tenemos Pasión y Vida. Ah, Pasión y Vida. El tributo de la Isla Junto, que le mata a segundo. Sí, sí, sí. Así que bueno, vamos, ya están con todos sus horarios y la idea es esa, la idea es que estén un rato largo cada uno, son seis, creo, seis, y la idea es que estén un rato largo cada uno para que la gente se empiece a entusiasmar, porque si cantan dos, tres temas, cuando vos te empieces a gustar, vas a bajarlo. La idea es que estén una hora cada uno, y bueno, si hay un buen tiempo, como dicen que va a ir a hacer calor, vamos a estar quizás hasta las cuatro de la mañana, por ahí. Sí, sí. Bailando. Por ahí hay que llevar comodidad, hay que ir de zapatitos, de zapatillas. Ah, no hay que ir de zapatillas. No hay que ir de zapatillas. No hay que ir de taco alto, te enterrar. Hay un lindo pastito, cortitos, como para bailar, o sea, que es lindo. Sí, sí, el lugar está, el pastito está todo barro. No hay que ir así, medio de pueblo, de zapatillas, vas a sacar todos los zapatos de taco, con las rajaduras que hay en la tierra, queda atrapado, se te rompen los zapatos. Sí, sí. Pato, alguien te consultó por el tema del pase sanitario, ¿cómo va a ser libre? No, no, libre, como el aire libre, y hay espacio, no tiene que estar amontonado. Sí. Y ahí hay que tener un kilómetro para atrás. Sí, 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 sí. Yo creo que depende... ¿Sanitarios, sanitarios químicos? Sí, sí, sanitarios químicos. Ajá. Sí. Y vamos a poner personas que los cuiden. Ajá, está bien. O sea, ya tenemos gente destinada para que los mantengan limpios. Viste que si los vallos químicos, si no los mantenés limpios... Sí, 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 sí. Se complica. Por supuesto de que sí, así que bueno, esperemos que el fin de semana sea lindo, que se pueda tener una gran fiesta, que vuelva a estas fiestas tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Y está declarada de interés municipal, en la Municipalidad San Justo, y nosotros cuando tenemos todos los papeles para hacerlo a nivel provincial, que sea provincial, ya tenemos casi todos cerrados, bueno, vino la pandemia, no pudimos hacer más nada, y bueno, pero este año posiblemente vamos a ir a Paraná, para que sea provincial, y bueno, necesitamos, bueno, viste que vos organizaste, si vos no tenés una buena mano por ahí, se pone difícil, se pone difícil, hoy los grupos, no digo que estén caros, pero cobran lo que tienen que cobrar, y algunos todavía están en precios. Yo tengo un montón de amigos que a mí, creo que me pasaron precios dos, así como de los dos sé que hay, dos me pasaron precios, otro ninguno. Ni uno me pasó precios, no, nosotros vamos, sabe cómo se porta uno también, pero viste que si vos no tenés una buena mano, es difícil, es difícil bancar. Y después tenés que contar con que te hagan buen tiempo, ahí con un montón de cosas, y siendo provincial, viste, se puede gestionar un montón de cosas, viste. Claro, claro. Ahí está, creo que hay que haber una comisión, no sé cómo, así que bueno, seguramente lo vamos a normar, y bueno, a ver qué pasa, si puede ser provincial, viste, y después ver a ver qué se puede lograr. Ahí, bueno, está en un sector que pertenece, Municipalidad de Caseros, y también, este, y San Justo, el ejido policial de San Justo, ¿no? Sí, está, está, pertenece a Caseros. Sí, 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 sí. Y la seguridad, bueno, la seguridad creo que, bueno, son de Uruguay, no sé, por lo tanto. Sí, 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 sí. Pero bueno, pertenece a, pero bueno, el acceso a San Justo. Sí, el acceso a la localidad. Si es Casero, le hace un quilombo en la cabeza a la gente que no entiende más nada. Sí, sí, sí. Empieza a buscarlo para todo el lado. Sí, sí. Sí, pero pertenece a Caseros, ¿eh? Claro, 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 claro. Pero bueno, un lugar lindo, un predio nuevo, es para ir y disfrutarlo, este, para pasar el sábado, bueno, a bailar, porque hay un montón de grupos para bailar el sábado, el domingo también, el domingo más folclore. Y el domingo más folclórico, tenemos una sorpresa para cerrar. Sí. Tenemos una sorpresa para cerrar, todo depende de cómo está el tiempo. Claro. Si el tiempo está bien, tenemos una sorpresa, vamos a terminar todos cumbiando, todo ahí. Tampoco queremos que se vaya muy tarde, la gente labura. Pero vamos a arrancar a las 19 horas, el domingo. El domingo. A las 19 horas, con Canto Raíz, con estos chicos que son de Barú, después Vecino Alcuaz, donde nos gusta que hacen rock, Pitingo, La Voz de Godeken, los Cantores del Alba, los Jóvenes Musiqueros, los Tierra del General, y tenemos un grupo sorpresa. Está bien, está bien. Para hacer el cierre. Está bien, está bien. Para hacer el cierre. Bien, vuelve. ¿Qué edición es? Y esta es la 12. La 12. Edición número 2. La primera le hizo Carlos Giacchetti en el club Tomás Rocamora. Mirá vos. La vuelta a la vida, viste. Ajá. Esa fue la primera que... Yo lo hago por él al festival. Sí, sí, sí. Fui a cantar a la TV Pública, y me dijo, vos tenés que hacer un festival y ponerle el festival del Pato. Y yo le dije, bueno, yo le voy a hacer, pero le digo, con una condición, vos tenés que ir. Si vos vas, yo lo hago. Así que lo comprometí, fue a animar. Está bien. La parada se portó muy bien conmigo. Así que esta es la número 12. Está bien, está bien, Pato. Bueno, muchas gracias por la visita. Y no sé si querés agregar algo. No, no. Agradecer. O sea, ¿entrá anticipada o no se vende? No, no se vende. No, no se vende. Y las tarjetas... Para el truco. Para el truco. Tenemos las tarjetas para el truco, las tenemos en Concepción del Uruguay. Ajá. Las tenemos ahí, y tiene la radio del Pato. Tiene para vender ahí. Así que la gente es angusto, que quieran comprar. Pero las puede sacar ahí. Es por comodidad, nomás. A alguno le gusta. Viste que alguno tiene la plata ahí, y dice, ya lo saco ahora. Sí. Pero las compra ahí. Tiene que estar, sí, a las 2 de la tarde tiene que estar ahí. ¿A qué hora se puede entrar el predio del domingo? ¿Se puede ir al mediodía si quiere uno? Sí, sí, al mediodía, sí, sí. Nosotros vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, ya vamos a estar ahí. Sí. Porque vienen algunos músicos que vienen de lejos, así que vamos a preparar algo para comer también. Ajá. Miren que hayan los amigos que atenderlos. Y sí, por supuesto. Ya tenemos un cordero, esto. Y hay algunos que por ahí quedan del sábado. También. ¿Eh? Algunos quedan siempre, ¿no? Siempre alguno queda. Alguno sigue. Alguno queda y dice, me quedo a dormir acá. Sí. ¿Dónde? Abajo el escenario. Sí, López. Lindo lugar, ¿eh? Aparte es lindo para quedarse, ¿no? No sé. Hay amigos ahí, hay de todo. Sí, viene, aparte viene amigos de Andrés Giles, ya confirmaron que vienen. Viene gente de Santa Fe, aparte de las voces de Godeck. Viene gente, por eso preguntaba el otro día, que me pasan los números de teléfono de las cabañas que hay para esquilar acá a la vuelta. Ah, claro. Bueno, ya, Tierra Linda, acá lo de la Mónica, ya mandamos algunos. Así que, bueno, yo creo que vamos a andar bien. Está bien. Vamos a andar bien. Está bien. Ojalá. 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 Ojalá y sea un éxito este gran festival, Pato, ¿eh? Te agradecemos un montón. Vamos, Silvio. Te agradezco vos por estar siempre. Y bueno, como siempre, te han invitado, así que... Sí. Vamos a dar una vueltita el sábado y el domingo también, y al Negrito Fernández lo vamos a mandar ya. Ya me dijo que va firme con la cámara. Clásico. Sí, es clásico. Sí, bien recibido. Te agradezco mucho, Silvio. Bueno, gracias, Pato. Alegría. Gracias.